Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video que te hagan con like Y bienvenidos a un maravilloso nuevo video Por favor, de verdad que si que ya estoy por aquí De verdad, dejad de llorar hermanos Ya estoy aquí, o sea, sé que me echabais de menos Sé que no podíais vivir sin mi Pero ya estoy aquí, en serio, he venido para quedarme Y este hombre ha venido a esta carrera para estamparse ¡Quítate! Ahí está Pues eso, estamos en una carrera muy bonita Uff, salió navidad En la cual En la cual, pues ¡Ah! Hay que meterse por aquí Interesante ¡Ah! Muy bien ¡Qué guay! ¡Qué carrera más chula! ¡Sí! ¡Ah! Que me voy a la mierda ¡Súper guay! Vale, es que había que meterse por la derecha Vale, ya se por donde hay que meterse, vale, vale, espérate Que yo no sé en qué momento Alcalador de esta carrera, que por cierto es Un suscriptor muy majo, se llama Alexis Se le ocurre Poner una pared invisible, o sea No sé en qué momento, ¿sabes? Pero bueno, en fin, que tampoco Nos vamos aquí a decirle cosas ¿Sabes? Que el pobre seguramente haya creado la carrera Con toda la ilusión del mundo Y no vamos a estar aquí nosotros Para destruirle las ilusiones a ese pobre chaval, ¿sabes? Así que, amigo mío, de verdad es la mejor carrera Que juega en mi vida ¡Claro que sí! ¡Vamos! Vale, es una carrera acrobática Como podéis estar... ¡Ah, no, no, no! Es de transformaciones, vale, vale, vale Me gusta, me gusta que sea de transformaciones La verdad Se viene, se viene, se viene ¡Ay, ay, 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 ay! No prometo nada La madre que me trajo Vale, no sé cómo cojones he hecho eso Pero bueno, da igual Lo importante no es el cómo Sino el por qué ¿Y por qué he hecho eso? Porque voy a ganar la carrera ¡Vamos! ¡Uf! Trofe y truck no frena ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, a ver, voy... ¿Tercero? ¿En serio? Pero... Ah, no, 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 no Voy quinto, tío ¡Buah, tío! ¡Buah! El primero va lejísimo, eh El primero va más lejos, chaval Que yo que sé ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, sí, va lejos Va lejos tela, eh Pero tela del telón ¡Vamos que nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, para vos! Vale ¡Hola! No me lo puedo, no me lo... Hay cosas en la vida Que es que yo no me creo Y esta es una de ellas ¡Esta es una de ellas, justamente! Fíjate tú Que tremendísima casualidad, eh ¡Ay! Vale, chicos, tranquilidad Yo confío en la remontada ¡Uy, este hombre! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, ¿ves este hombre? Pues no me fío de él ¡Vamos! Me fío menos Vale, voy a dejarme venir Porque es que no me fío, la verdad Vale, cambiamos aquí A Osiris Ahí está Se viene, eh Se viene ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, adelante por abajo Vale, como podéis estar observando Me está costando un poco La relación con los suscriptores En esta carrera No es que me esté llevando yo Muy bien con ellos, la verdad No es que haya aquí una... Vale, me voy a chocar con este hombre Ahí está Y ahora... Ahí está Ahora sí, has visto tú Ahora sí le veo yo El flow a la carrera Vale, el tío este se la pega Porque es un parguelita ¡Vamos! Ahí el salto Vale, me pongo cuarto, eh Mira, queréis ver algo épico De verdad, algo épico Que nunca habéis visto en la vida Lo vais a ver, hermanos Vale, os prometo Os prometo que no quería... Ah, que es una bici Os prometo que no quería hacer eso, ¿vale? Pero bueno, da igual El caso es que ha quedado épico Vale Voy cuarto, eh Uf, carajo de bici ahora, tío ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿La bici? O sea... Creo que no había nada más lamentable Que coger con la bici por aquí, tío Vamos Venga, nos transformamos ahí en Osiris ahora Ahora en... Osiris, ahora y ya Y ahora en Trophy Troop, ¿verdad? Efectivamente Y ahora en Osiris otra vez Venga, genial, perfecto Justo lo que yo quería Y ahora en avión Vale 21 puntos Son dos vueltas, eh Joder, porque todavía nos falta una vuelta Y todavía tenemos opción a la remontada Así A 48 segundos Que está el primero, ¿sabes? Que le da tiempo a tomarse una tostada y un café Y después... Y ya después volver al GTA V Y aún así todavía no habría llegado yo a pillarle ¡Me cago en mi vida! Había una vez Un circo Que alegraba siempre El... Corazón Vale, vale Lo tenemos, chicos Lo tenemos Está controlado, hermanos De verdad Os lo prometo La cara está controlada Ahora, la primera posición No es que esté especialmente bien controlada La verdad ¿Para qué nos vamos a mentir? ¿No? Uy Menos mal que eso se rompía Porque no se llega a romper Y habríamos tenido un pequeño problema Un pequeño percance, amigos Vale Bajamos por aquí Uy, uy, uy Mira, quería irme a algo ético Dios mío el mareo que me ha dado Dios mío el mareo Os prometo Os prometo que me he mareado De verdad En la vida real me he mareado Y ya mi personaje no me lo quiero ni imaginar Me ha dado un mareo, chaval Que casi me levanto de la silla Y me pongo a dar vuelta yo con la cabeza ¿Sabes? Vale, la primera vuelta completada Nos metemos por aquí Y a ver Está bastante claro Que es imposible ya pillar al primero La verdad Pero bueno Yo al menos voy a intentarlo Vamos Vamos, tío Es que es lamentable Es que de verdad Me está resultando lamentable esta carrera Es que mira No paro de dar vuelta, tío Parezco tonto Parezco que yo qué sé Que nací con un toquetazo dado en la cabeza o algo Ojo Vamos Vamos Ahí está Ahí está mi niño Vale, vale, vale Lo tenemos, chicos Vale Confiemos, confiemos Confiemos en este pedazo de salto Súper bonito y súper precioso Ahí estaría Qué buena Vale, chicos Es que no lo pillo, tío Es que lo tengo a un minuto el primero Vale, a ver Mi reto es pillar en verdad al tercero O sea, es que el primero Es mi primo pequeño Claro, mi primo pequeño Obviamente, como vosotros comprenderéis No le voy a ganar Porque se va a cabrar conmigo Entonces, por eso le estoy dejando ganar Dani, ¿y el segundo? El segundo es mi prima pequeña Entonces, el tercero sí que es un suscriptor Y vamos a ganarle Y vamos Si me gana Pues se convierte automáticamente En mi otro primo ¿Sabes? Que tampoco os rayéis Vamos Ay, 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 ay Tío, qué, 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 qué Qué De esto, ¿cómo se llama? Trofitruz más turbio, tío Más soso, tío Mira, no tiene ni luces delanteras, tío Es de plástico De verdad, qué asco No me gusta Dislike Que no, que no Es broma, eh Dejar todos un like en este vídeo Si no me cabreo un montón Vamos Muy bien Así, con dos huevos Claro que sí Es que de verdad Naciste para ser tonto Vamos Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Mira lo que tengo, mira lo que tengo Mira, queréis ver un trompito ¿Queréis ver un trompito? Pues no lo vais a ver Mejor vais a ver un coche poluberizado ¡Claro que sí! Genial Uy, de verdad Hoy estoy yo un poco tenso Mira, chicos ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cortar ya aquí Porque este carril ya no lo vamos a ganar ni para atrás Y vamos a jugar la revancha ya del tiro Mira, en 3, 2, 1 ¡Abra cadabra! 3, 2, 1 ¡Uy! Pues eso que Ahora nos vemos Bueno, ya no lo vamos a ganar ni para atrás Hermanos, ya estamos aquí Y aquí hay un caballo Y aquí hay un oso Voy a apostar 200 dólares por el oso Creo que va a ganar el oso No sé por qué Quiero esa más cara, tío Chicos, efectivamente Carrera de helicópteros O sea, no sé qué me ha dado, tío Que he dicho, eh Me voy a poner a jugar una carrera de helicópteros Me he puesto este helicóptero No sé si es el más rápido o no Pero ponía que tenía un montón de aceleración Así que confío que sí Es una vueltecita, eh Simplemente, así que Vamos a ver cómo se ha hecho O sea, creo que es de mis primeras carreras con helicópteros Uy, 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 uy De verdad que este es el que más rápido va Uy, uy, vale Sí, 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 va rápido, eh A ver, no es que vaya excesivamente rápido Pero va rápido Creo que es uno de los más... Sí, 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 va bien, va bien, va bien Me gusta, me gusta Vale, chicos Hay que conseguir ganar esto, eh Son 22 puntos de control Es bastante corta la carrera Pero confío Confío en mi Maravilloso Aniliator O como se llame Vale, ojo con este hombre Ah, sube, sube, sube Vale, buenísimo, buenísimo Tío, este hombre Ojo, eh Ojo con este señor Que parece que controla El ámbito Helicóptero Vamos, vale, vamos, bien Hay un poliador que ha reventado Vale, la cosa va a estar este Entre este hombrillo, eh Vamos Vamos, vale, vale Derecha Ese es mi niño Vale, vale, vale Izquierda un poquito Vale, vale, lo pillamos, eh Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos Lo pillamos, lo pillamos Subimos Vámonos Venga, venga Lo adelantamos, lo adelantamos aquí Vale, baja, la ni rep Baja, la ni rep Baja, la ni rep La ni rep No, se me escapa, eh Se me escapa, chicos Chipos 11 puntos Ojo, 11 puntos de 22 Estamos a la mitad de la carrera No lo pillo, tío Es bueno, eh Es bueno Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Se va la mierda, se va la mierda Se va la mierda Ahora sí, hermanos Ahora sí, ahora sí Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo ¡Hala! ¡Hala! Ha habido contacto Ha habido contacto, ha habido contacto Repito Madre mía Vale, no sé cómo cojones Estoy haciendo esto, la verdad Vale, se la pega, ya está Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Tío, están guay las carreras de helicóptero En verdad, eh O sea, molaría una carrera así bien hecha, tío Que la da por algún suscriptor Así con algunas cosas difíciles Eso molaría, tío Está guay Vamos Ahí está Abajo Uy, uy, uy Baja, 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 baja Hala, hala, hala Es que este helicóptero es muy rápido Pero también es muy grande Entonces A la hora de manejarlo es complicado Chicos, me pillan Chicos, me pillan Y estamos en el final de la carrera, eh Faltan tres puntos de control Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vale, giramos el helicóptero totalmente Vamos Me pilla, me pilla Me pilla, no, Ray No, 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 que me pilla Que me pilla Que lo tengo aquí Que lo tengo pisándome los talones Loco, 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 loco ¡Arriba, arriba! ¡La palmera! ¡Ostos! Nah, me gana, me gana Me gana, la meta está ahí Me gana, chicos, ya está Vale, va un poco lento, eh No llego, tío Qué pena, tío Ah, lo pillaba Mira, mira, mira Cómo lo estaba pillando, tío Me cago en mi vida mil veces, tío De verdad ¡Uh, qué rabio! Me cago en todo Bueno, chicos Pues finalmente hemos quedado segundos Está buena carrera, la verdad Algo así diferente mola, la verdad Pues nada Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y un favorito si os ha gustado Seguidme por todas Todísimas las redes sociales Que las tenéis por abajo En la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Y adiós Venga, hasta luego ¡Mua!